Habéis denunciado que estáis trabajando en protocolos para atender a pacientes a escondidas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros contactamos con la Consejería diciéndole la necesidad que hay de tener protocolos específicos de atención a personas con discapacidad en los servicios de urgencias hospitalarias, pues porque, por ejemplo, personas con enfermedad pulmonar, cuando tienen una infección que tiene que ir a urgencias, en lugar de aislarles, pues se les mantiene con otras personas que tienen infecciones respiratorias, ya sea COVID, gripe A, no hay un aislamiento como sus especialistas reclaman también casos de este tipo de situaciones, ¿no? Y, por tanto, bueno, hay una persona que no voy a decir el nombre ni del hospital, pero que estamos trabajando con él porque nos parece una muy buena iniciativa el que ambas partes podamos colaborar, como estamos demostrando que no somos capaces de hacer, para que las urgencias hospitalarias mejoren significativamente a la atención de personas con discapacidad. ¿Por qué a escondidas? Quiero decir, ¿teméis que si se entera el Gobierno de la Comunidad de Madrid ese protocolo para ayudar a estas personas acabe, finalice? Posiblemente la comunidad, si se entera, prohíba esa colaboración. Nosotros no entendemos que eso pudiera surgir, pero evidentemente cuando hemos intentado primero ir a la puerta de entrada habitual a la que hemos llamado, a la que le hemos explicado y no nos hacen absolutamente ni caso y nos ningunean, tratándonos como niños, yo creo que esto es al final el resultado de esta acción, pues evidentemente es porque no quieren. Primero, reconocer que eso está mal y segundo, pues que alguien de fuera venga a decirles lo que ocurre. Es que tampoco podemos llevar ni tan siquiera voluntarios a determinados hospitales porque para ellos es reconocer que hay una carencia de personal. Pero estos protocolos pueden salvar vidas. Claro que pueden salvar vidas, es que son muy necesarios porque estamos hablando de personas con infecciones pulmonares muy complejas que si no se tratan bien y en primer lugar hay que aislarles, pues evidentemente su situación puede peorar y pueden fallecer, lógicamente. ¿Extraña que los traten como enemigos? Pues sí, porque al final es una manera de atender lo que ellos o no ven o no quieren ver. Bueno, nosotros somos personas que somos conscientes de que de la noche a la mañana no se puede cambiar absolutamente todo y tampoco es que queramos cambiar todo. Simplemente lo que queremos es que se produzcan ciertas mejoras de experiencia usuario que, bueno, pues de alguna manera la consejería debe escuchar. Yo creo que eso es calidad. Yo, sinceramente, me gustaría escuchar a la gente si hay alguna vez algo que hagamos mal para mejorar, sobre todo. Una crítica constructiva que ni siquiera es crítica, simplemente, oiga, mire usted, se está haciendo esto de esta manera, de esta otra manera mejoraríamos, pruebe usted. Hay, digamos, bueno, pues una necesidad de no ser estáticos y de cambiar muchas cosas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Así que estamos hablando no de una consejería que no tenga nada que ver con la salud, que todas son importantes, pero es que la salud es primordial para las personas.